¡Qué bonito río! ¡Qué bonito monte! ¡Qué bonito es todo lo que Tú haces, Señor! Yo te doy las gracias por tanta belleza, porque nos das todo y no agradecemos. Yo te doy las gracias por darnos esta belleza, por los montes, por las rocas, por los árboles del campo, por el agua, por la lluvia, por el mar, por todo lo que nos das. Todo eres Tú, todo eres Tú, Señor, Señor, las gracias te doy.